La Fuerza de Tarea Conjunto Omega La Fuerza de Tarea Conjunto Omega expresa sus más sinceras condolencias a los familiares del menor. Una vez conocida la muerte del menor, una comisión del CTI de la Fiscalía se desplazó al lugar de los hechos para efectuar el levantamiento del cadáver e iniciar una investigación. Se espera que la investigación determine si el menor de edad oriundo de la región murió por impacto de...